este punto todavía ¿te oílo? jajaja hola, hola yiii ¡Leto! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Muera el puto! ¡Muera el puto! ¡Ah! ¡Lleva el puto! ¡Lleva el puto! ¡Estamos bien, abajo! ¡Ahí no hay! ¡Lleva el puto! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Pásala, pásala. 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 Pásala, pásala.